A ver qué tal sale iniciar Breath of the Wild A ver qué les parece a ustedes, más que nada Creo que vamos a ir rumbo a los Goron hoy Es normal que tarde, sí, es Wii U Y a ver cómo se ve, chuchu gélido, explota cuando lo atacas Oh, sí, úsalo a tu favor para congelar a tus enemigos Típico, ¿no? Esa cosa de explotar y está el centaleón atacándote Y pum, explota el centaleón Tonto centaleón Bueno, ya casi tengo todos los trajes de los Amiibo Poniéndolos, al fin salió el de check, que era el que quería Wow, ahí está Era el que más buscaba, la verdad No sé por qué, pero lo quería Y el de Ocarina of Time, el de Link Oh, era el que más, más, más buscaba Tengo ese, los cascos salieron repetidos por alguna razón Tengo el mandoble de los seis sabios Esta arma, la mejor, la de Mifa La cosa de esta, el arco de Revali Falta el triturar rocas de Daruk Y tirar uno que otro escudo, estos a la basura A ver, ¿por qué? Oh, traigo unos escudos Pero esto es basura Quisiera tener más espacio en la alforja Ah, voy a ir con los colos Se ve bien genial, no me pueden decir que no Bueno, a mí me encantó cómo se ve con el traje A ver A ver, ¿dónde está? Con el original se ve bien chido, la verdad Pero, es que el de Jake Pues el de Jake No puedes decir que no, está bien genial Y será del cabello Justo Bueno, les quedó exacto Me encanta cómo se ve Ahora es un link completo y derecho Creo que ya empezaron a aparecer Bokoblin blancos Yo ya tengo a Revali Fui por la tercera bestia O sea que ya tienen que empezar a aparecer Es un avance en el juego Y tengo que otro corazón Ando ahorita medio perdido Ando así de ¿Qué rayos iba a hacer? Agarrar hongos Alucinógenos No, no se creen A ver ¿Qué diablos íbamos a hacer, Link? Ok Si el chance voy con la granada Quiero mejorar la máscara de Jake O careta, no sé cómo se le diga Soy bien careta Como en Majora's Mask También tengo unas ganas de jugar Majora's Diablos Si tuviera un control Ahorita estaría jugándolo Está bien genial, Brett No me malentiendan Pero Jugar los clásicos es Genial Cargando Cargando Para mí que la Switch va mejor en esto Listo Centuario de Rantoe Rantoe Ay, está ese tipo Ya tendrá la máscara de Centaleón Que es lo que yo quiero Y el traje de Lingo Oscuro Ahorita vamos con la granada Vale más ir con este sujeto No acuerdo cómo se llama Pero me ven de Mons Como caos de monstruos según él A ver Traje de escalada Montañés pues No Dos Tres No se crean Sube en breve Solo que no empiece a llover por favor Ah, tengo a Revali ¿Qué estoy haciendo? En serio Me acabo Lo acabo de acordar Es que He estado acostumbrado Siempre a escalar Antes de tener a Revali Y ahora que ya lo tengo Ya Ya está Todo más simplificado Voy a esperar a que llegue La stamina Listo ¿Dónde estás? Ahí está Y hay otro santuario Que no he ido por él Aquí está Diría que huele A moldora Pero Sí Maté una recientemente Sí, soy yo Soy el único Que viene a comprarte Sí Vamos a comprarle mods Ahí está Ya tiene la máscara de centaleón ¿Qué me hará por cosas de centaleón? De moldora Deben valer A ver Ya compré esas Y ahí está Vale Mil Vaya No te fijas En cualquier cosa Por la máscara de centaleón Debo pedirte Mil months Créanme Vale mucho la pena Aparte De que Link Se ve bien genial No puedo decir Que no Está ahí Chida Ok Voy con la granada ¿Dónde diablos está? A ver Creo que está por allá Aldea Kakarico ¿Cuánto dinero tengo? Quiero hacer la armadura ancestral también Ya tengo Todas las núcleos Que me faltaban Y piezas ancestrales Si está máscara Se puede mejorar Bueno ¿Para qué? Pero está ahí Chida Es mi preferida Por ejemplo A ver Están estas Que están bien fregonas Pero No sé La de centaleón Me encanta Y la del pájaro de Revali La de ¿Cómo se llama? El casco divino de Radunia Está chido Pero el de Mifa Es el que dice No está tan chido Y Link tiene demasiado cabello Ok Y este es el más chido Link de Ocarina of Time Tin 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 El casco del rayo No lo había visto No saqué hace poco Pero no lo sé Así es como iba Normalmente Pero ahora Será así Un rupinejo No Ni traigo arco Wow Eso está muy bien Voy a intentar Darles con ese Si veo otro Le voy a disparar Con una explosiva Si le disparara Con una ancestral No saldría nada Ahí está Ya ven Nos da muchas rupias Pobrecito ¿No hay hadas ahora? Oh Si hay hadas Lo mejor Para agarrarlas Es hacer esto Miren Super sigilo Y Yo voy a quitar esto Bueno Más que nada Con este traje Ya puedes caminar Y las agarras Sin tener que ir en cuclillas ¿Lo ven? Solo quedo exagerada Un poco Mira que estupidad Diablos Anda baja Quiero capturarte Para Para si me matan Revivir Anda 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 Adigoísta Al fin A ver Por aquí ¿Qué crecen zanahorias? Ahí están Siempre crecen zanahorias De esas Las pueden usar Para comida Y les da Mucha energía O vida Esas sirven Para reforzar El traje Del héroe El que nos da impa No sé A mi me faltan Uy Princesa de la calma No la he visto Me falta Cuerno de farodra Creo Para reforzarla Y después Que la reforza Normal Te pide Parte de los dragones Pero me da una flojera Ir a buscarlos Por eso No la he reforzado Del todo ¿No está la otra hada? Ah No me digas Que se fue Qué mal Ni hablar ¿Vimos con la granada Derretida? Qué pensar los de Nintendo Al poner estas hadas Vamos a ver Qué podemos reforzar Oh Ya puedo reforzar esto No la uso Oh Hongos Rayos No la puedo reforzar Darle reforzar De todo Voy a omitirlo Perdón Tenía hipo Yo lo que quiero ver Esto No Pide el fragmento de estrella No sé cómo se consiguen Cuerno de centaleón Esta pide Esta es muy exigente Cuerno de centaleón Tengo que ir a Agarrarme a matar Centaleones ahora Créanme No es Muy divertido Bueno Sí lo es Pero algunos Son muy latosos Ya cuando son blancos Son muy Fastidiosos Sí Tigrin 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 Sí ¿Por qué no? Debe dejarles ese León besó al link Y el link dice No 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 hagas A ver Qué más Oh Ya tengo el traje Completo Completo Se me ha olvidado Listo A ver A ver A ver A ver A ver Este me pide Uña de Hinox Y escama de Farodra Son las pantalones De la fiera deidad Pero Cuando se esté completo ¿Cómo va a atacar? ¿Por qué todo me pide Un fragmento de estrella? Si reforzar Reforzaré ese Pero Quiero este Rayos Un fragmento de estrella No sé ni cómo lo obtuve Pero ya me lo van a quitar ¿Qué dice? Perteneció al miembro De la tribu Shikant Que ayudó al héroe Del tiempo Perfecto para esconder El sonido Hecho Wow Está muy muy genial Para seguir reforzando La que me iré a pedir Si me pide Hasta pide diamantes La de resistencia ancestral Esta Esta la verdad Si me interesan Reforzarlas Pero necesito vender Algunas Fragmentos de estrella Que estafadora Es el segundo refuerzo Es el segundo refuerzo Creo que ya con eso Quisiera reforzar Todos esos Pero Voy a tener que deshacerme Algunos cascos Si me dan Unas cuantas rocas Pues que bien ¿Dónde los podré? Oh si los puedo vender Bien bien Ya me acordé Pantalón aislante Me falta el pantalón De la tribu gerudo El Bueno Esto ya lo dejamos El Traje ese esqueleto Que brilla en la noche Que hay que dar Muchas gemas luminosas Va super rápido Link Falta algo No es para maestra Bueno ¿Qué hacer? Vamos a seguir Con los Goron Que pereza Para ir allá A ver ¿Dónde me marqué? Vamos con los Goron Oh rayos chicos No compren iPhone La pila se deteriora En breve Del 6 Y del 7 Que mala onda 58 Colox Tengo ahorita Unos tantos De ver Con Novav Prendió el iPhone Solo de la nada Ok De ver con Novav Que me haga más Alforjas Para armas Y escudos De arcos No sé ¿Por qué está? ¿Me equivoqué? Oh sí Me equivoqué Me vine a Cala En vez de Aquí está Eldin Está helando Disculpen Ok Ya ajusté De los cascos Audífonos Audífonos ¿Quién le dice así? Se me quedó la palabra Porque un amigo Les dice Y yo prefiero decirles Audífonos Son eso O headset A ver Muy bonito Volcán ¿Para dónde? Wow Ya me estoy quemando Nomás entrar Tengo un ignífugo Eso Sí Tengo Voy a armar Algo más No sé Chido Ok Muy bien Son tercercas ¿Será por dónde Debí entrar? O Perdón Entré mal No sé Vemos sobre la marcha Ahí hay un Necesito un arco Muerto ¿De culo de Octorok? No Se salvo Y muy bien Llegan los perros A ladrar a mi puerta No sé por qué Pero odio que lo hagan Al parecer Alguien vino a mi casa Por lo que estoy escuchando Así que Y me equivoqué Camino ¿No? Esto es una cosa Un talus De piedra Me estoy quemando ¿Y yo sin comida? Ahí está Sí Les dije Iba a aparecer Esta tontería Tarde o temprano No voy a ir a enfrentarla Está no suelta Diamantes Así que Para que la que quiero Sube ¿Llegué con los goron? Así de fácil Así de fácil Nunca sé por dónde llego Yo la verdad Solo llego Como cuando voy a ir Como cuando voy a las casas De mis conocidos Solo llego No sé ni cómo llegué Pero llego Jejeje Uy Esas cosas nos sirven Porque Nos dan un casco Por ellas A ver Mandoble dorado Necesito algo Para romper piedras Un mandoble Que no valga la pena El de hielo Estaría bien Ah La espada de centaleón Es basura Esta nueva Esta nueva Ni la he usado Bueno La guardo Mandoble real Como que no Este Un zafiro Muy bien ¿Cómo cuestan Los desgraciados trajes? Uy Ven aquí Uy Al fin Y no me cabía Nada más en la alforja Es que todas estas Las saqué con amiibos Y no las quiero perder Uy Aquí está un mandoble Esa chafa A ver Tengo que agarrar Uno mínimo No Que menso Ah si Hay que buscarle Gente Al tipo ese De la aldea ¿Cuál era? Era el blanquito ¿No? Este No Dice el nombre Arriba A ver Es este Cadunia Se va a llevar Al otro pequeño A la aldea Arcadia Va a olvidarlo Creo que hasta terminar Los Goron No se va a ir Rubí Que buen lugar Que buen lugar Típico que en tu casa Gritan afuera Como si nada Tengo ganas De conseguir La balada De los elegidos Será divertido Bueno Yo espero Encontrarme Un guardián La verdad Vaya Pues si Es algo De fuerza Refuerzo Olviendo Pues ya Llegamos Hay que comprar La armadura Tonta de fuego Para no Incendiarnos Uy Y otro Que no lo va a agarrar ¿Verdad? No ¿Qué está pasando? No 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 Como la montaña De la muerte Ocarina of Time Estaba bien genial Otros días caminando Y empezaban a caer Basuras así Pero en Ocarina of Time No paraban Tenías que avanzar O avanzar Mira un avestruz Vengan aquí Pollo fresco A mi ni me gusta El pollo Santuario Ahí está Me está esperando Esa animación La verdad Ahí está Barutania Se vio muy rosa Wow Si que se oye Se oye muy fuerte Pues ahí está Rudania Necesito un santuario Para hacer el punto Todo guardado aquí Y terminamos Y entonces Que se acabe Este elixir Vamos a hacer Carbón Ciudad Goron La ciudad Donde los Goron Pueden ser Goron Goron Se van Yo los quiero Malvados lagartijos Me sirven para conseguir Un casco gratis Y Dios Están yendo Como sin nada Necesito toda la resistencia Ahí está Santuario de Quien sabe que Nomás lo voy a dejar Abierto Santuario de Himod Himod Ah no Perdón Bueno Compro el traje Y hasta ahí Lo dejo Cuántos Por qué no te dice Cuántos rupios traes Este es Zelda Hasta que hago la lava A ver Según yo El de la ropa A ver Aquí está el del Patriarca Ahí está El de la ropa Necesito que me compre Muchos piedras Gemas Que traigo Quiero vender El casco Lo vamos a conseguir Gratis Ya después Así que Voy a vender Mis piedras Preciosas Que no quiero vender A ver Si tengo unas Que otras Voy a Voy a 73 Unos 60 40 Con 50 47 1400 Bien Bien Es que El casco Lo consigues Gratis Carísimo De estos Vendo 6 Acá Arme con la mitad Es todo Señor Gorón Gracias ¿Cuánto cuesta Esta? Ay ¿Por qué vendí Tanto? Esperen Voy a ver Los demás Precios Esta cuesta Exagerada El precio Por eso La conseguimos Gratis Grevas Signifugas Grevas Signifugas Listo A ver ¿Dónde están Los pantalones? Pues listo Yo no necesito El casco La verdad Y es horrible Prefiero ir así Claro que se necesite Ya más adentro De la bestia Pero lo quiero Conseguir gratis Bueno Creo eso es todo Gracias por Ver esto Para acompañarme Pues más bien Se agradece Mucho Gracias A ver Hasta luego ¿Dónde están